Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel desde la ciudad de Cuauhtémoc de Morelos. ¿Cómo se encuentran todos nuestros amables contactos dentro y fuera de nuestro hermoso país de México? Espero que todos bien y si estás pasando por alguna prueba, alguna aflicción, alguna adversidad, puedas tomarte de la mano del Dios Todopoderoso para continuar adelante, siempre victorioso. ¿Están nosotros listos para compartirte el mensaje correspondiente a este día? Nuestro tema en tiempo, forma y lugar. La base bíblica está en Éxodo capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, los llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acercas más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Wow! ¡Impresionante! El Dios que hizo el llamado a Moisés es el mismo que sigue haciendo el llamado a sus escogidos para hacer su voluntad. Estoy seguro que más de uno de los que me escucha en este día ha recibido una palabra profética, alguna visión o sueño de parte del Eterno en donde ha recibido algo en específico para llevar a cabo. Esto es asombroso. Pero lo lamentable, créame, lamentable, es de que muchos no están en tiempo, forma y lugar para llevarlo a cabo. Recordamos un poco de la historia acerca de Moisés. Él había recibido un llamado especial desde su cortedad. Dada las circunstancias, tuvo que ser educado en el palacio del faraón y estar de una forma al servicio de la corte real del mismo. Era obvio que estando allí, no podía convertirse en el caudillo que Dios usara para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ante el hecho de haber matado a un egipcio por defender a un hebreo, Moisés sale de Egipto y se refugia en Madian cerca de 40 años. ¡Wow! Sí, 40 años en donde formó una familia y se dedicaba al cuidado de ovejas. Ante todo esto, podemos darnos cuenta de que Moisés no estaba acorde al tiempo con Dios, ni en forma y tampoco en el lugar para ser usado por el poder de Dios. Nuestro texto base nos indica que el Eterno empieza a corregir todas las cosas en su siervo Moisés para que éste pudiera llevar a cabo la tarea que le había sido encomendada. Observamos que el Eterno lo sincroniza en el tiempo. Era ya el momento en que debía de actuar. Habían pasado 40 años sin hacer nada, por lo tanto, le hace entender que la misión tenía que ser llevada a cabo. Nadie que ha recibido un llamado puede llevarlo a cabo si no es consciente de que se debe de estar en sincronización con el tiempo de Dios. Después los lleva al lugar exacto, un lugar diferente al que estaba habituado. Lo hace sensible al lugar en donde se percibe claramente su presencia, un lugar de comunión y santidad. Era esencial que Moisés viera y entendiera que a partir de ese momento, el lugar de comunión con el Padre era vital para llevar a cabo el llamado que él tenía. Nadie puede estar en intimidad con Dios si no se encuentra en el lugar en donde se haya él. Y por último, Moisés tenía que comprender que su IVA iba a girar conforme a la forma que el Eterno le establecía para ser usado como un instrumento de honra y poder. Moisés aprendería a desarrollar dependencia, sumisión y obediencia para cumplir con eficacia lo indicado por el Señor. Conclusiones Podemos tener llamados sin portar lo necesario para llevarlo a cabo, tiempo, formación y estar en el lugar correcto. La gente anhela llamados pero rehúsa llevarlos a cabo por todo lo que implica una obediencia y también dependencia total a aquel que los está llamando. Cuando comprendemos lo que Moisés fue capaz de hacer para ser usado por el Eterno, entonces nos perfilamos para llevar a cabo el llamado en nuestras vidas. Cuando estamos en tiempo, forma y lugar, entonces somos revestidos de poder y autoridad. Sí, de parte de Dios para cumplir con su santa voluntad. Moisés al cumplir con lo anterior solo pidió una sola cosa al Padre. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Wow. Reflexiona. No se trata de tener un llamado, sino de llevarlo a cabo. ¿Estás cumpliendo con la encomienda del Señor en tu vida? Por no estar en tiempo, forma y en el lugar correcto, muchos están paralizados y sin cumplir con el llamado de Dios. ¿Tienes problemas en llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado? La virtud de Moisés fue la de colocarse en tiempo, forma y lugar para con Dios y así cumplir con su llamado. ¿Será este tu desafío para llevar de manera eficaz lo que ha sido puesta en tu vida de parte de Dios? Espero que sí, y como todos los días, que este mensaje haya sido de utilidad a tu vida en tiempo, forma y lugar. Cuando estas tres cosas se conjugan en la vida de alguien que ha recibido un llamado de parte de Dios. Wow. Cuando cosas suceden, conquistamos reinos, nos levantamos para hacer más de lo que habíamos hecho hasta ahora. Podemos ser libertadores de mucha gente que no conoce de Cristo. Podemos también hacer proezas. Podemos hacer crecer la obra que Dios nos ha encomendado. Sí, podemos ver milagros, porque la obediencia y la dependencia a nuestro Dios siempre produce milagros. De todo esto puede estar plagada tu vida y la mía y la de todos los cristianos. Si tan solo hiciéramos esto y dejáramos de estar tan cómodos, si dejáramos de estar solamente como espectadores en nuestras iglesias, créame que la iglesia de Dios tendría otra forma, se daría a conocer por otras cosas. Vamos, si hoy recibiste esta palabra de exhortación, es tiempo de levantarte, colocarte en el tiempo de Dios, en forma y en el lugar correcto para hacer la voluntad de nuestro Padre. Deseo lo mejor para ti. Y si nuestro Papá nos da vida el día de mañana, espero volverte a encontrar para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.